Eres como el sol de la mañana Que alumbra con su luz a mi ventana Iluminando y dando claridad Llenando de calor todo mi hogar Presente en cada paso de mi vida Me enseñaste a cumplir tu voluntad Me pides que hoy me ponga en camino De ser testigo para los demás Solo a ti quiero servir Yo quiero ser tu voz, tus manos y tus pies El rostro de tu amor Que todos puedan ver que siempre has sido fiel Que ofreces tu perdón Gritarle al mundo hoy que soy tu embajador Eres como el sol de la mañana Que alumbra con su luz a mi ventana Iluminando y dando claridad Llenando de calor todo mi hogar Presente en cada paso de mi vida Me enseñaste a cumplir tu voluntad Me pides que hoy me ponga en camino De ser testigo de ser testigo para los demás Solo a ti Solo a ti Quiero servir Yo quiero ser tu voz, tus manos y tus pies El rostro de tu amor Que todos puedan ver que siempre has sido fiel Que ofreces tu perdón Gritarle al mundo hoy que soy tu embajador Yo quiero ser tu embajador Yo quiero ser tu voz, tus manos y tus pies El rostro de tu amor Que todos puedan ver que siempre has sido fiel Que ofreces tu perdón Gritarle al mundo hoy que soy tu embajador Gritarle al mundo hoy que soy tu embajador